El periodista sonorense Santiago Barroso fue asesinado en su propia casa el pasado viernes. Con Barroso van ya 15 periodistas y defensores de derechos humanos asesinados en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ninguno de estos crímenes ha sido aclarado. Un día antes de este crimen, el gobierno mexicano aceptó 262 de las 264 recomendaciones hechas en el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, entre ellas 34, 34 relacionadas con la situación que viven periodistas y defensores de derechos humanos aquí en México. Veamos el contexto. México aceptó 262 de las 264 recomendaciones hechas en el marco del Examen Periódico Universal sobre el Respeto a los Derechos Humanos. El Estado mexicano se comprometió a reducir la desigualdad social y de género, proteger los derechos humanos y atender la situación de crimen y violencia que afecta al país. Entre las recomendaciones recibidas por el gobierno mexicano, están relacionadas con la protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Otra recomendación recurrente fue terminar con la impunidad de las personas asesinadas, crear un mecanismo contra la impunidad, atender y resolver los casos de tortura y desaparición forzada. Además, hay 57 recomendaciones sobre los derechos y violencia feminicida y 178 para despenalizar el aborto a nivel nacional. Durante el 40 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el actor Luis Gerardo Méndez intervino a nombre de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Méndez destacó que en los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados 14 defensores y periodistas, y destacó el ambiente hostil que se registra contra las OSC y los intentos del presidente por desacreditar su trabajo. Añadió que en el gobierno López Obradorista los derechos de las mujeres parecen ir en franco retroceso. En su intervención, Tita Radilla, activista por los derechos humanos e hija de Rosendo Radilla, desaparecido por el ejército mexicano hace 45 años, denunció que el caso sigue impune y pidió que las víctimas participen en el diseño y ejecución de cualquier medida destinada al combate a la impunidad y a la justicia en México. En su respuesta, el gobierno mexicano anunció la creación de una plataforma pública para dar seguimiento a las 2.800 recomendaciones recibidas por Mecanismos Internacionales de Derechos Humanos desde 1994. México volverá a someterse a examen periódico universal en materia de derechos humanos en el 2023. Punto y contrapunto. Bueno, primer tema a discutir esta noche de lunes. Nosotros no tuvimos puente y nos acompaña en esta ocasión Laura Reina, internacionalista y politóloga, en lugar de Elisa Sánchez, quien se tuvo puente. ¿Cómo estás, querida Laura? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Qué gusto tenerte por acá siempre. Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Muy buenas noches, muy bien. Acabado la larga noche neoliberal. Ahorita platicamos aquí de este tema. Andabas en Chihuahua el fin de semana, te vimos en redes sociales. Alfredo Lecón, activista y analista, quien tampoco tuvo puente. Tampoco tengo puente. Nunca. Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Códromo. ¿Cómo estás, querida Ana? Bien, gracias. Buenas noches. Bueno, empezamos con este tema de las recomendaciones que emite Naciones Unidas. De entrada, yo quisiera preguntarle si ustedes recuerdan, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues también se aceptaron la mayoría de estas recomendaciones. Ahora, salvo dos, fueron aceptadas todas. La participación de Luz Gerardo Méndez creo que estuvo bastante bien. La activista también que por allá acudió a Ginebra, pues también denunciando sobre todo los atropellos que había habido en los sexenios anteriores de Derecho Humanos. Pero en este sexenio ya tiene su propio saldo. Ahora, decíamos en la nota que ya van tres periodistas asesinados, perdón, lo que va de este 2018, más una desaparición de, ¿cuántos eran? Catorce, quince defensoras de Derechos Humanos y periodistas también. ¿Es suficiente con aceptar estas recomendaciones? ¿Con la justicia transicional que está empujando el gobierno de López Obrador? Con la voluntad que tiene el mismo secretario, subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien por cierto dijo la semana pasada que la Secretaría de Gobernación ahora se dedicará a ser una Secretaría de Derechos Humanos. Empezamos con Laura Reina. ¿Cómo lo ves? Primer punto de la noche. Pues primero que nada es un tema que definitivamente esta es la tercera vez en la que México está siendo evaluado por otros países, por sus pares en materia de Derechos Humanos. Y conforme ha ido creciendo el paraguas de Derechos Humanos, que las Naciones Unidas ha ido definiendo estos temas, pues sin duda ha ido ampliando el número de recomendaciones. A mí particularmente coincido plenamente en el que no es suficiente aceptar las recomendaciones, el reto es llevarlas a cabo, pero es un tema que no es nada más responsabilidad del gobierno federal, sino es un tema transversal en que muchos de los temas se tocan a nivel local. En particular sobre la declaración del subsecretario de Derechos Humanos, a mí me preocupó mucho porque sería como la tendencia, si Gobernación solamente viera el tema de Derechos Humanos, sería politizar el tema de Derechos Humanos. Y ahí lo estamos viendo, si esa es la intención de este gobierno, pues lo estamos viendo al menos en temas como guarderías infantiles, el tema de mujeres, el tema de incluso el mecanismo de protección a periodistas que actualmente no tiene presupuesto. Entonces, yo creo que el gobierno actual queda mucho de ver. Aceptar lo no es nuevo, dice nuestra querida Laura Reina Alfredo. ¿Hay algo nuevo en esa aceptación de ahora? Porque en efecto el gobierno de Peña Nieto, yo recuerdo al embajador Ruiz Cabañas, quien en ese momento en Cancillería llevaba la política multilateral de Derechos Humanos, pues también yendo y diciendo, sí, reconocemos nuestras culpas. Pero no reconoce tanto. Ruiz Cabañas fue un impresentable en todas las veces que le tocó estar en la ONU o en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una insensibilidad a veces frente incluso a los padres y madres de los normalistas. Ahí me tocó estar. Con el tema de Ayotzinapa. Bueno, íbamos para el tema de la fiscalía. Nos tocó la audiencia de Ayotzinapa, la revisión periódica que se hacía en las audiencias de la CIDH y una insensibilidad tremenda por parte de la delegación que mandó México. Realmente el sexenio pasado fue lamentable completamente los representantes de México en este tipo de ejercicios, en este tipo de comparecencias. Tampoco creo que haya una correlación, como dice Laura, entre que se amplíe el cántago de Derechos Humanos y que por eso hay más recomendaciones. Y quiero destacar de acá, de todas las que hay que... Ha empezado muy mal la 4T también en muchas de ellas, empezando por la creación de una Fiscalía Nacional Autónoma, pasando por garantizar la autonomía del Fiscal General de la República, que vemos que ya está muy perdido por ahí. Pero me detengo en la 132.89, en la Recomendación 89, que se hace. Que es establecer un mecanismo eficaz e independiente para combatir la impunidad con el mandato de investigar los delitos atroces, las violaciones de los derechos humanos y los actos de corrupción conexos. Es una recomendación que hace Dinamarca, y es lo que ya hemos hablado mucho en este espacio, por lo menos yo he tratado de insistir mucho, que es la construcción de un sistema, perdón, un mecanismo internacional contra la impunidad en México. Hemos dicho, organizaciones de la sociedad civil, que tendría que ser con participación de la Organización de las Naciones Unidas, con un mandato definido, que pueda perseguir eficazmente o pueda realizar investigaciones de corrupción, sobre todo para desmantelar estas redes de macrocriminalidad que han permitido las atrocidades que hemos visto en los últimos 12 años de guerra. Entonces, hay más recomendaciones, o se han aceptado más recomendaciones que bueno, pero porque la crisis de derechos humanos se ha ampliado cada vez más. Qué bueno que estuvo ahí Luis Gerardo Méndez, que la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos lo haya invitado para potenciar el ejercicio, pero aún así a mí me queda mucho a deber, no las organizaciones, no Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, que estuvo ahí, esta activista que mencionabas, es nada más y nada menos que la hija de un desaparecido en Guerrero. 45 años se van a cumplir, 45 años se van a cumplir este año sin que sepamos qué pasó con Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares, y que además transformó su caso, el sistema jurídico mexicano, la incorporación del principio pro persona y la gran reforma de derechos humanos de 2011 viene precisamente de este caso. Pero me queda mucho a deber más bien el gobierno mismo, la sociedad misma, de esto no estamos hablando. Estamos más entretenidos con algo que también vamos a hablar al ratito, que si Krause, que si el complot, que si eso, que de algo tan fundamental que rompería la crisis de impunidad si muchas de estas recomendaciones se llevaran a cabo. Pero eso no es nuevo, también no es nuevo. O sea, en el gobierno de Peña Nieto también se aceptaron recomendaciones. Yo no coincidiría tanto con tu lectura sobre el embajador Ruiz Cabañas, porque en defensa, pues ellos por lo menos argumentaban que nunca antes el gobierno mexicano había invertido tanto para pagar 100 millones de dólares, me parece, para la investigación del grupo de expertos independientes. Un millón de dólares. Un millón de dólares. Y tuvieron todas las puertas abiertas de acuerdo con la narrativa, digamos, de la Cancillería. Pero una narrativa falsa, porque realmente ahí mismo, en una de las audiencias en la CIDH, ante la CIDH, ratificaron la verdad histórica. En la última, me parece, en la última comparecencia en la que estuvo ahí también Roberto Campa. Por lo menos lo que yo vi, o sea, en mi evaluación personal. Subsecretario de Derechos. Yo opino también, difiero en el tema, porque sí hubo como nunca antes de parte del gobierno mexicano una apertura a escuchar y se recibieron a relatores de Naciones Unidas. Pero pues escuchar y salir, no. A mí me parece que sí. Lo que hizo Meade, lo que hizo Meade de irse contra el relator, contra la tortura, contra Juan Méndez, no se puede hablar de una apertura a los órganos. Como Estado, por ejemplo. Ahorita lo que estamos viendo es una posición distinta, que es el gobierno de Andrés Manuel dice no queremos que nadie opine respecto de lo que ocurre en México. Al menos así lo ha dicho en su política exterior. Pero no en el ámbito internacional. No, bueno, es que yo creo que sí vale la pena hacer el hincapié de que hay una posición, al menos en materia de política exterior, porque es quien conduce estas posiciones de México, que es por un lado decir, los escuchamos. Hay una posición nueva que a mí me interesaría mucho ver cuál va a ser la nueva posición más allá de aceptar, sino el aceptar relatores, el que organismos internacionales vengan y tengan ese nivel de escrutinio, ponerle presupuesto para que organismos internacionales como la CIDH venga y evalúe casos. No sé si lo vamos a volver a ver, porque lo que estamos viendo... Pues el GIEI acaba de regresar prácticamente. Bueno, pero yo no sé que lo vamos a ver con presupuesto. Pero Laura tiene un punto en ese sentido, porque si bien el presidente ahorita que se aplaude totalmente que esté aceptando las 262 de 264, igual podría de repente decir vamos a aplicar el principio de no intervención, pero al revés, así como, bueno, naciones, absténganse de dominar. No tiene nada que ver. Miren, el presidente puede aplicar los principios juristas como se le ocurre esa mañana. Sin embargo, yo quería señalar, el movimiento por nuestros desaparecidos en México ha sido muy claro. Ya otros sexenios habían aceptado las recomendaciones, pero ellos son bien puntuales cuando dicen, aunque antes se aceptaban y ahorita se están aceptando, no importa que se acepten si no se cumplen. Entonces, se están señalando cosas bien técnicas. O sea, quieren que simplemente la ley general en materia de desaparición de personas, que hasta el momento no se ha habido. No ha habido los resultados que ellos están esperando. Ellos están solicitándole al gobierno federal que se le asignen los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios, como señala... Ellos están pidiendo que por favor también se investiguen todos los casos. Va un poco por lo que señalaban por acá, que haya cero impunidad. Y la última es reconocer la competencia del comité de la ONU versus los desaparecidos, porque también hemos de señalarlo. Ya en otros momentos el presidente ha descalificado a la ONU cuando no le conviene y ahorita ya son sus amigos y ya quiere miscuirlos en la vida nacional. A ver, primero, efectivamente, la Secretaría de Gobernación dice no solamente Alejandro Encinas, Olga Sánchez Cordero, lo ha dicho el presidente de la República, se convertirá y se ha convertido ya en la Secretaría de Derechos Humanos. Olga Sánchez Cordero anunció hace dos semanas que se anunciará, se presentará, dentro de una semana creo, una dirección para llevar a cabo el tema de la justicia transicional. Dos meses, hace como dos semanas, entonces. Bueno, están en ese tema. Alejandro Sánchez está totalmente destinado al asunto de las personas desaparecidas. Hay, hasta ahora, lo que se ha mostrado, mucha voluntad, pero efectivamente, voluntad se manifiesta en todos los sexenios. Yo también creo que las recomendaciones que se hacen en esta ocasión son más porque nos entregaron un país ensangrentado. Ya dijo Alejandro Encinas que nos entregan un país que es una fosa clandestina con más de 40 mil personas desaparecidas. Que lo dijeron muchas antes. Sí, claro. Él fue la voz solamente de los movimientos de las personas desaparecidas. Por otro lado, me gustaría destacar que no es poca cosa que una de las recomendaciones que no se aceptó fue la del Vaticano sobre la defensa de la vida desde la concepción. Sí, pero justo ahorita en este proceso... No se acepta y no se tiene una postura bien. En este proceso en el que está en la mesa el debate sobre la despenalización del aborto, creo que es muy importante que el gobierno mexicano no acepte esa recomendación y que al final la arena de disputas serán las cámaras de diputados y senadores. Sí, es que el presidente deja que el tema llegue. Pues no, el tema está ahí y el tema está ahí. Ya se anunció que en el siguiente periodo legislativo se va a debatir y dependerá de las diputadas y diputados que se despenalicen. Pero no aceptarlo está bien. O sea, no aceptarlo es una gran señal. Lo malo es que de repente también lo remiten al hecho de que cada legislatura regula el tema como quiere. que eso nos tiene que prender todas las alertas. La recomendación no es defender o no el aborto. La recomendación del Vaticano es respetar y defender la vida desde la concepción. El representante del Frente Nacional por la familia ahí en el Consejo fue lamentable. Él hablaba que si no se respeta la vida, si no se protege desde la convención nunca va a acabar la crisis desde la concepción. Nunca va a acabar la crisis y también tienen un eje ideológico que se debe respetar porque tienen sus fundamentos. Se respeta como fueron y hicieron el planteamiento y México dijo no aceptamos esa recomendación. Pero no es nuevo. Y nada, para controvertir un poquito lo que dice Eder es falso que sí haya una idea de justicia transicional. Este gobierno no tiene una idea de justicia transicional. Yo coincido en que el plan de paz y seguridad la gran debilidad sigue siendo el tema de justicia transicional porque no puede haber justicia transicional sin las víctimas. Y sin las familias, como dicen las familias, sin las familias no. Y esto pasa y lo digo mucho acá y no me voy a cansar de decirlo por un mecanismo internacional contra la impunidad expresado por la ONU como ya dijimos, una Comisión Nacional de la Verdad, un sistema de protección a víctimas y testigos eficaz y entre otras medidas que han estado ya exigiendo a las víctimas y que Andrés Manuel se comprometió a integrar mesas desde el 14 de septiembre de 2018 en Tratelolco ante víctimas y no hemos visto nada de eso. Bueno, ahora en algún tiempo evidentemente hay algunas variables que van cambiando de esta administración con la anterior pero a mí sí me parece fundamental y me parece importante que hayan acudido a Ginebra, que hayan acudido a este Consejo de Derechos Humanos, que hayan aceptado esto porque en efecto estaba por ahí la cuestión que mencionabas, algunos de los apocalípticos de la 4T que decían es que este gobierno se va a retraer de sus obligaciones multilaterales y bueno, ahí está una de las primeras... El discurso de Christopher Ballinas, muy bien. Vamos a ver cómo es el mecanismo al que se comprometen ahí mismo en Ginebra para implementar no solo esta sino las 2.800 me parece recomendaciones que ha recibido México a lo largo de estos años. Bueno, un momento de hacer una pausa, vamos a una pausa al regresar. El presidente López Obrador dio por muerto al neoliberalismo durante la presentación de los foros para contribuir al Plan Nacional de Desarrollo. Regresamos con esto. ¡Gracias!